Me dijiste que mi vida no tenía ya sentido para ti Si tus labios y tus ojos se alejaron poco a poco Es que vi, tuve ganas de abrazarte y de nunca más soltarte de tu ser Pero todo estaba escrito, ya tenías que abandonarme sin querer ¿Qué voy a hacer si ella se fue? No le quise dar mi vida, pero estaba decidida y se me fue Me sentí un caso perdido y tuve muchas, muchas ganas de llorar Pero estaba un conocido, se acercó como un amigo y me aguanté ¿Qué voy a hacer si ella se fue? Yo le quise dar mi vida, pero estaba decidida y se me fue ¿Qué voy a hacer si ella se fue? Yo le quise dar mi vida, pero estaba decidida y se me fue Yo le quise dar mi vida, pero estaba decidida y se me fue ¿Qué voy a hacer si ella se fue? Yo le quise dar mi vida, pero estaba decidida y se me fue Yo le quise dar mi vida, pero estaba decidida y se me fue Yo le quise dar mi vida, pero estaba decidida y se me fue